Sí, sí, se la bancó, luchó, es el metedor. Bueno, primero, ¿cómo estás de la rodilla? Y también te golpeaste la mano, ¿eh? Terminaste fundido. Sí, la rodilla, una mala suerte, Barra. Primero me golpeó afuera y después adentro con el mismo jugador, me parece que. Pero bueno, son cosas de partido. Gracias a Dios se ganó un partido que necesitábamos después de una derrota como la de Central el otro día. A mi entender, jugamos un buen partido en Central. No merecimos perder, con un hombre menos hicimos las cosas bien. Y bueno, pero este equipo está trabajando mucho, se lo merece la cantidad de puntos que tenemos. La verdad que estamos en el objetivo, a un punto del objetivo y ojalá sumemos mucho más y creo que lo vamos a hacer porque tenemos un equipo de hombres. Equipo de hombres, y qué bien se te ve, ¿no? Jugando aquí en esta cancha más pequeña, todos juntitos, acoplados, rendís mucho más, ¿no? Sí, sí, creo que... ¿Por qué te reís? Porque es lo mismo, no sé, acá lo hacemos fuerte nosotros de local, pero no quiere decir por la cancha, quiere decir que intentamos jugar en todo lado. Creo que es un equipo que intenta jugar. A veces no sale, a veces no nos sale, pero siempre la intención de jugar está. Y bueno, en local nos están saliendo las cosas bien, ojalá sigamos así, pero creo que el equipo, la actitud que tiene el equipo es maravillosa. Polaco, lo último, en la tabla de abajo están holgados. ¿Mirás de reojo ahí el diario, la de arriba o no? ¿Están a cuatro? No, 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 nuestro objetivo es llegar a 25 y después todo lo que venga va a ser de regalo y creo que este equipo se lo merece. Por cómo trabajó, por los partidos que está haciendo, y bueno, hay que seguir así. Le agradezco. No, gracias a usted.